Coralín Amorcito, lo que he soñado, lo que he querido eres tú Mi amor, toda mi ilusión Y por eso quiero decirte, escúchame con atención Mi amor, te propongo Haremos un bebé, quiero hacerte madre Como prueba de mi amor, un fruto de los dos Haremos un bebé, quiero hacerte madre Como prueba de mi amor, un fruto de los dos Coralín Que vive el amor Amorcito Lo que he soñado, lo que he querido eres tú Mi amor, toda mi ilusión Y por eso quiero decirte, escúchame con atención Mi amor, te propongo Haremos un bebé, quiero hacerte madre Como prueba de mi amor, un fruto de los dos Haremos un bebé, queremos hacerte madre Como prueba de mi amor, un fruto de los dos Y por eso quiero decirte, escúchame con atención Y por eso quiero decirte, escúchame con atención Y por eso quiero decirte, escúchame con atención Haremos un bebé ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba mi amor! Arriba, arriba, arriba ¡Gracias! 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 ¡Pues ya está! ¡Ahora ha sido el turno para la Super Super! ¡Súperomautas! ¡Adelante!